Lo más parecido a esta canción es pura copia, díselo. ¡Llegó la sabrosura, mujer! Pero cuando gustó el gusto del gusto, que gustan el gusto, que gustan el gusto, que gustan el gusto, que gustan el gusto, son los puntos diferentes, lo que tenemos tú y yo, ahora pasamos peleando, ahora pasamos peleando. Pero tú sabes que yo así te quejo mucho, yo no sé por qué te llego a la cruzada, cuando se acoge, si yo llevo a tu mundo, cuando se quejamos, cuando se quejamos, que se forma la discusión, que siento un gusto para el gusto, que gustan 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 el gusto. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey! 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 ¡Huntos de raza! ¡No queridos! ¡Es el de José José Luis! ¡Y el de Emilio Muñiz! ¡Los generanos! ¡Los generanos! ¡Juan! ¡Los generanos! ¡Husperitas hasta el cuello! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Y huy, chocó! ¡Ah! ¡Y mi compadre, junio! ¡Juerta! ¡Eh, ho, ho, ho! ¡Jota! ¡Juerta! ¡Juerta! ¡Vamos, Manuel Julián! ¡Fuerza! ¡Llega la lengua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es mi compañía! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 Hoy yo me nací Y yo Y yo siempre te vengo mirando Te vengo llevando a donde tú quieras Y tú a mí nunca me compraste Pero tú no te vengo No te vengo un rato No te vengo un rato No te vengo un rato Cuando tú quieres Y tú me robaste Todos los días Solo mismo Él cuando tú quieres Se te vengo un rato Ya te vengo un rato L wholesale Y yo yo siempre me quito Si yo siempre me quito Lo conces por qué me llevas La corrupción surreal Y la corrupción es que yo Llevamos juntos Y lo que a mí me gusta A ti no te gusta De esta forma la discusión Y si te gustó Me gusta 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 El pase, este es el pase que ponga a las mujeres a brincar, cuando más me lo haga todo el mundo brincando arriba de las mujeres con una bulla. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye, guillabalano! ¡A juntar de moncería! ¡Muchas gracias!